Bueno hola a todo el mundo, hoy les traigo las primeras impresiones de la BMW G310R esta moto deportiva Naked tiene un acabado muy atractivo para este año tiene ya sus detallitos, para que la podemos detallar su parte trasera entonces ahorita vamos a hablar de sus especificaciones técnicas recordar como aquí me dijeron que todas las motos BMW ya están viniendo con sistema de frenos ABS y en estas gamas están manejando de marca Vibro recordar que es una gama baja de Brembo vean su exhausto entonces vamos a hablar de su motor la moto cuenta con un motor de 313 centímetros cúbicos a 38 caballos de fuerza 28 torques Nm a 7500 revoluciones vamos a seguir detallando la moto cuenta con un peso de 159 kilos y tiene una capacidad de tanque de 3,3 galones entonces ahorita vamos a hablar del tallaje de sus llantas recordar que esta moto viene con marca de llantas Michelin algo muy bueno, viene con marcas de llantas muy seguras que son muy importantes ya en estas motos porque comienzan a entregar una velocidad considerable lo primero que necesitamos es seguridad y su tallaje es 150-60 RIN 17 obviamente tenemos una suspensión monochot y en la parte delantera manejamos una llanta de 110-70 RIN 17 y aquí podemos ver su radiador todo su sistema de enfriamiento como obviamente lo requiere por la potencia que manejan estas motos vamos a hablar de su sillín es una deportiva en el que se siente bastante cómodo en este degradado que tiene acá en el tanque algo que resaltaré yo creo que en todas las revisiones de estas motos BMW Luces es que sus comandos se sienten bastante cómodos bastante, están por encima incluso de Yamaha que son de los más cómodos que me parecen los de BMW Luces son más cómodos aún si se siente es muy agradable al tacto yo creo que es con la única de las motos que me gustaría no andar sin guantes pero bueno aquí vamos entonces es decir, este es Luces altas, Luces de rebase Direccionales, Plattson, Espejos su tablero, vamos a hablar de su tablero aunque no podemos ver pero tiene, llámalos el más o menos que trae bueno aquí traemos Luces altas, Direccionales el estado cuando nos está pidiendo la moto combustible, neutra acá abajo tiene revoluciones velocímetro, estado de marchas tiene una hora tiene también ah mire aquí podemos ver el sistema de ABS desconectable un estado de batería un indicador de revoluciones y un... estaba indicando a los que nos puede faltar al fallar algo en el motor muy importante estar pendiente entonces volvamos para este lado Switch de Run encendido y se despegue listo dejaré todos los datos de contacto si quieren adquirir esta moto recuerden suscribirse para más videos gracias 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 gracias